Yeah, este es tu amigo, ángel 77, la esencia, llevando un mensaje al mundo entero, si, escúchame amigo, es tiempo de que reflexionemos, es tiempo de que todos nos esforcemos, realmente eso es algo de lo que yo quiero, lo que yo quiero. Es lo que quiero, a veces hay muchos peros, parece que ahora los locos son los buenos, la maldad se incrementa en todos los aspectos, y pareciera que no hay ni un buen aspecto, ¿qué pasa? Hey, todos se preguntan, los analistas realizando varias juntas, muchos asuntos en cuestión, sin resolver, ni en juego en el ámbito, con mucho que perder, problemas que enfrenta nuestra sociedad, y no querramos ocultarlo en la realidad. Y si quieres que te mencione solo algunos de estos, te seré sincero, me es difícil decir esto. Violencia intrafamiliar, infemicidio, homicidio, y hasta suicidio, las guerras y conflictos, que están matando, pornografía y prostitución, solo denigrando las drogas y el alcohol, a jóvenes envolviendo, adicciones que los están destruyendo, problemas de salud, incluyendo el SIDA. Muchas personas en el mundo infectando sus vidas, corrupción en muchos países, no podemos ver enfrente de nuestras narices, ya los hijos no son obedientes, si ellos son rebeldes constantemente. Solo quiero que exista un mundo mejor, y que no haya falta maldad hoy. Solo quiero que exista todo mejor, y que se haga mucha bondad hoy. Es triste ver todo lo que pasa hoy en día, cada vez es más la presión que hay en el mundo. Y fíjate que a veces me pongo a pensar en lo que se necesita para poder cambiar, para poder resolver, para poder hacer algo. Y escribí lo siguiente, pon mucha atención. Yo solo quiero que no te me pongas quiero, para que salgas ya de ese agujero, y apreces todo lo que pasa en el presente. Y ahora daré un mensaje a tu consciente, si aquí contigo estoy hablando, eres de los que aportan o de los que están quitando. Solo te estás quejando en todo momento, y hasta parece que eso es tu pasatiempo. Pasan horas, horas, y tú no mejoras, solo eres de esas personas, espectadoras, que se la pasan todo el día criticando. Y la pregunta del millón va a ser que cuando tú tengas la visión de ayudar a transformar a tu nación. El cambio tiene que empezar por ti, y eso ya lo he escuchado por ahí. Y no me digas que no, que es la verdad, y si tal vez sea triste la realidad. Pero si todos empezáramos a aportar, te aseguro que algo tiene que cambiar. Tienes que dejar de vocentrismo disfrazado chavo, oye de ateísmo, reconociendo al único Dios, Jesucristo, el Salvador. Solo quiero que exista un mundo mejor, y que guarda tanta maldad hoy. Solo quiero que exista algo mejor, y que se haya mucha bondad hoy. Espero que esta canción te haya servido para que tengas otra mentalidad. Al principio dije todo lo malo que está pasando en el mundo, pero también dije lo que tenemos que hacer para poder aportar y no restar la noticidad. Que el cambio empiece en nosotros, amigos. Y lo más importante de todo, reconocer a Dios como lo primero en nuestras vidas. Solo así habrá un cambio real. Ya sabes, este es Ángel 77 de la esencia, Holy Great Records, men.